mis hermanos y amigos como están aquí les saluda el pastor hugo marroquín aquí estamos trabajando ya muy de mañana aquí en guatemala y damos gracias a dios quiero mostrarles mis hermanos lo que ando haciendo ahora lo que estoy haciendo es haciendo un muro aquí vamos a hacer un muro de contención para rellenar aquí esta parte de aquí porque la verdad que aquí se hace bastante agua y necesitamos rellenar un poco aquí donde va a ser la iglesia y obviamente mis hermanos ahorita no hay económicamente como para decir vamos a invertir pero estamos trabajando estamos haciendo este muro de contención viéramos querido hacerlo de cemento pero no nos alcanzan las fuerzas para comprar el cemento así de que lo vamos a tener que hacer de pura de pura arena y piedra aquí tenemos la piedra que estamos juntando ahorita hoy estamos ya tenemos varios días de estar juntando piedra y ahora mis hermanos estamos ya solamente vamos a llevar unos minutos para poner piedra aquí y aquí para lo que es rellenar no alcanzamos a comprar el cemento que queríamos comprar vamos a queríamos comprar unas seis bolsas de cemento y no nos alcanzó el dinero aquí anda nuestro hermano rodrigo anda trabajando con nosotros y aquí en la iglesia pero mi hermano rodrigo cómo te sentís y a mejor verdad a gracias a dios verdad sí que es lo que estamos haciendo aquí manos rodrigo juntando piedra para construir el muro verdad sí entonces mis hermanos y amigos aquí estamos trabajando hoy este día y queremos terminar en un par de días si dios lo permite les mostraré un vídeo de cómo quedó al final como les digo queríamos quisiéramos ver comprado unas bolsas de cemento pero ya no nos alcanzó entonces estamos solamente juntando piedra ya solamente para ver si hacemos el muro de contención aunque sea así algo pequeño verdad con sólo va a ser ordenada la piedra no no vamos a poder ponerle cemento pero con la ayuda del señor mis hermanos vamos a hacerlo así de que aquí vamos a hacer el plan para lo de la iglesia y trabajar fuerte bien como quedó la milpa como tenemos el café hoy estamos en esta época estamos en canícula también tenemos que es por solar a que a piedra esa piedrona que está ahí hay que es por solar la este es un lomo de piedra y gracias al señor mis hermanos aquí estamos trabajando así que nada mis hermanos cuídense mucho dios me los bendiga dios me los guarde dios me los proteja donde quiera que anden donde quiera que estén se quieren comunicar con su servidor mi número es el 30 33 12 02 30 33 12 02 y como les digo aquí estamos ya juntando piedra con ayuda del señor para empezar a hacer el muro verdad de contención que por la agua que se viene de aquí miren observen esta agua de este río se viene y se mete y estamos tratando de evitar verdad eso es necesario hacer ese muro así de que ahí estamos mis hermanos con la ayuda del señor trabajando fuertemente aquí en guatemala y damos gracias a dios y la honra y la gloria sea para él si alguien quiere darnos una ofrenda alguien me dijo para qué pide ofrenda pastor bueno la verdad que no pido ofrenda para mí pero si la pido mis hermanos para ayudarme a comprar cemento necesito bueno de ahí necesitaba comprar unas bueno yo creo que unas 10 o 8 bolsas de cemento y está a 76 quetzales la bolsa de cemento queríamos comprar unas seis o ocho bolsas para que se nos fuera aquí pero no 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 nos alcanza y no hay gente que colabore también verdad entonces así que como la iglesia está empezando ahorita tenemos poquitos miembros no hay manera de poder recaudar fondos pero si alguien de las redes sociales quiere colaborar con nosotros y mandarnos una ofrenda para comprar las bolsas de cemento queríamos comprar 30 bolsas pero no nos alcanzó la gente es muy negativa mis hermanos y los que quieren colaborar a veces no colaboran y los que no colaboran hablan pero me igual mis hermanos con su amistad es bastante pero si usted quiere colaborar con nosotros pues ya sabe puede hacer por whatsapp o lo puede hacer por messenger puede mandarnos una foto ya por mes lo que es western junio o lo que es van rural mi número es el 30 33 12 02 ahí está nuestro hermano rodrigo trabajando andaba llevando a otro muchacho pero ya no alcanzamos a pagarle al otro pero hermanos rodrigo si ahí está trabajando entonces aquí miren es una quebradita miren aquí es un río que cuando viene el agua se mete para acá y se llena todo eso de agua y eso lo que estamos tratando de evitar verdad entonces pero como no alcanzamos vuelvo a repetir hacerlo con con cemento lo vamos a tener que hacer así solamente colocada la piedra ojalá quiera dios que quede bien y que la la tierra no se lleve o perdón el agua no se lleve está este muro que estamos haciendo apuena mis hermanos cuídense mucho los dejo para nuestro panorama que la paz de dios padre hijo y espíritu santo acompañen sus vidas aquí estoy el pastor hugo marroquín desde guatemala muchas bendiciones que dios les bendiga a la distancia un fuerte abrazo muchas bendiciones y que el señor les bendiga muchas gracias mis hermanos